Bueno, gracias por continuar con nosotros. Las extorsiones o la extorsión es un flagelo de la delincuencia que viene golpeando a la población desde hace más de una década. Uno de los sectores más afectados son los transportistas, no sólo por los millones de dólares que pagan los empresarios mensualmente, sino por las víctimas que dejan los ataques contra este sector. Raquel Herrera nos amplía la información. Si tú le niegas ese dinero, es como que tú estés sentenciando a muerte el que no le pagó a esa criatura. Esa es la realidad que vive el sector transporte en el país. En los primeros 13 días del 2016 se han registrado cinco ataques armados en los que cuatro personas han muerto y otras cinco han resultado lesionadas, hechos vinculados directamente a la extorsión. No solamente siembran terror en el empresariado, sino que en los obreros y por consecuencia siembran temor a los usuarios. Ellos mandan los mensajes para sentir temor, por eso te dejaba a la opinión pública un 30% que podrían ser otras causas que conlleven a esta muerte, pero un 70% sigue siendo el dinero. En el país existen al menos 10.500 unidades del transporte colectivo registradas, por las que los empresarios pagan al menos 2.1 millones de dólares mensuales para que los grupos criminales las dejen operar. De acuerdo a las autoridades, la raíz de ese problema está entre las mismas personas que laboran para este sector. Se han infiltrado demasiados pandilleros. Ese es el problema más grave que nosotros le vemos al sector transporte. De ahí nace el hecho de a veces tener ellos temor a denunciar porque adentro de sus mismas empresas tienen motoristas, tienen cobradores, tienen despachadores y aún más hay hasta empresarios que están involucrados con pandillas. Del país la zona paracentral es la que más extorsiones paga y la que ha registrado el mayor número de ataques según los empresarios. Las autoridades aseguran que trabajan por disminuir el impacto de este delito. En 2014 tuvimos 110 detenidos y el año pasado 122. Es bueno hacer ver a la población y específicamente al sector transporte que de esta cantidad de detenidos que nosotros realizamos, el 90% de todas las personas detenidas por el delito de extorsión terminan en condena. Opiniones divididas tienen los empresarios y las autoridades referente a la solución para que la delincuencia deje de atacar al sector transporte. Lo mejor es militarizar y por ende declarar la guerra, pero tiene que ser el ejército. Militarizar no, lo que se necesita es una depuración interna de todos sus trabajadores. El 2015 cerró con casi un centenar de empleados del transporte colectivo asesinados. En lo que va de este 2016, varias unidades del transporte han parado labores por amenazas o ataques armados de grupos criminales. La PNC insta a la población que se está siendo víctima de extorsión denuncia al 2511 1111. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Raquel Herrera.